Por primera vez en la capital de Napo, por motivo de los 462 años de fundación de Tena, se realizará el primer festival parrillero Tena Grill Fest, el sábado 12 de noviembre, en la Plaza Cívica de Tena, a partir de las 11 de la mañana, donde grandes parrilleros le deleitarán con sus mejores platos. Cristian Silva, organizador del evento, nos cuenta sobre quiénes participarán. Participarán todos los locales que tengan que ver con parrilla, mejor dicho, todos los locales parrilleros, y las inscripciones pues están abiertas, es abierto, no tiene costo, el día viernes 11 va a venir Kuiper's Parrilla, es un argentino que dará un curso para todos los participantes, y el día sábado 12, a partir del mediodía, es el evento este, el Tena Grill Fest. El Tena Grill Fest se trata de exponer los mejores cortes de carne para todos los gustos, donde podrán degustar de la excelente picaña, tomahouse, lomos, pollo, embutidos, entre otros, a precios económicos. Todo va a ser como una feria, los locales van a estar con sus parrillos ahí exhibiendo sus cortes, y poniéndolos a la venta. Entonces, lo que sí habrá una que otra degustación de parte de cada parrillero, pero el punto es vender los platos que ellos preparan. Va a haber platos de todo precio, saldrán quizás desde los 5 dólares hasta platos un poco más caros, para todo tipo de bolsillos, así que quiero invitarlos a que sean parte de esta fiesta parrillera. A este evento, varios parrilleros de Tena, del país y del mundo entero, se unen a participar del primer evento gastronómico Tena Grill Fest. Soy Arte Lento de Parrilla Brava, y estoy aquí para invitarlos al mejor evento parrillero que va a tener el Tena, que es el Tena Grill Fest, que va a ser este 12 de noviembre, un lugar espectacular, asado de primera, muy buenos parrilleros. Hola gente de Ecuador, les mando un saludo a Ita Pereira Goday, de Uruguay, y los quiero invitar a todos para el próximo 12 de noviembre al Tena Grill Fest, que se va a realizar en la Plaza Cívica de Tena, a partir del mediodía hasta la noche, es una fiesta para toda la familia, así que a disfrutar, un saludo grande. Hola gente linda de Ecuador, soy Emilio Cuiper, de Cuiper Parrilla, y los quiero invitar el sábado 12 al Tena Grill Fest. Vamos a comer y a aprender mucho, allá nos vemos. Somos de acá de la ciudad de la Tercuga, somos Púrcuga, el domingo parrilleros, con lo mejor de vestimenta y protección para ese levanto de la parrilla. No se olviden, vamos a estar en el Tena Grill Fest, este día sábado 12 de noviembre, vamos a estar ahí desde las 9 de la mañana con grandes sorpresas, grandes parrilleros, y lo mejor en esta tierra tan hermosa, con excelentes cortes de carne. Diez parrilleros de la ciudad de Tena, expendedores de vinos, de implementos para asar, entre otros, forman parte del festival Tena Grill Fest, a realizarse este sábado 12 de noviembre, en la Plaza Cívica de Tena. Con edición de Víctor Criollo, informó Rocío León, Noticias al Día.